El ingreso tanto vehicular como peatonal, ahí no afecta para nada realmente ningún ingreso ni ninguna salida para el puesto de salud u otra necesidad y el desarrollo normal de sus actividades, tanto de los moradores. Más que todo ahí el tema es con los comerciantes, aquí de lo que se trata es de ordenarnos y definitivamente lo que nosotros queremos es que se respete a los demás, o sea, estamos hablando de hay un reclamo de una parte de los vecinos, hay otra parte que sí está de acuerdo, entonces estamos hablando de una situación que jamás nadie va a poder conformar al 100% de las personas, siempre va a quedar alguien en desacuerdo. Entonces de lo que se trata es de que no es un muro, señor, estamos tratando de ordenarnos, estamos tratando de que esto se continúe, es más, ya hay un área que está considerada de ese modo y esta es una obra que está aprobada del año pasado, no es reciente. Solamente continuar con el muro, considerar las rejas, ahí van unas rejas en las cuales hay un ingreso y salida, o sea, hay un espacio para ingreso peatonal, hay un espacio para ingreso vehicular, así que lo que en realidad se está haciendo realmente es una situación innecesaria. No, ahí no va a haber inconveniente, tenemos que tomar en cuenta que hay un impuesto de salud y ahí tiene que haber un ingreso constante, lo único que sí queremos es ordenar y también es una manera de ordenar a los comerciantes que los tenemos de manera indiscriminada en la zona. Para empezar, pero no se trata de eso, sino se trata en el momento de atender la emergencia, ¿no? A la señorita se le ha atendido, a la señorita se le ha trasladado a través de la ambulancia de la cual me he comunicado directamente con el hospital Acaleta y en la madrugada de ayer, entre las 12, 1 de la mañana, por amanecer ya, la hemos trasladado a la ciudad de Lima con sus familiares, se le está asistiendo, se le ha trasladado al hospital Belén y por suerte les comunico anoche, la asistenda social nuestra de la municipalidad está atendiendo el caso en Trujillo, ha reaccionado, está en Trujillo, está hospitalizada en el Belén, en el área de Tramachoc, está, bueno, ha reaccionado, anoche tenía una comunicación con la asistenda social que es la señora Milagros Pérez, se le está asistiendo a los papás inclusive, se le está asistiendo hasta con alimentación, con hospedaje, lo que nosotros estamos tratando es de asistir el tema, es una situación fortuita que a cualquiera le puede pasar, no solamente a un vehículo de la municipalidad, que en las camionetas, o sea, los choferes cambian, no son choferes peregras y cada uno de los vehículos, a veces como que... El SOAT es como el que es el del carro. Bueno, ya lo mostraremos oportunamente, si no se ha entregado en el momento, se entregará luego. ¿Usted asegura que esa camioneta tiene SOAT? Ese es el informe que tengo.